La ciudad heroica tiene más de 500 eventos al año, entre los que se destacan hay festival, el festival de cine, el concurso nacional de la belleza, entre muchos oficios. La ciudad de Cartagena de Indias es uno de esos pocos lugares en el mundo donde se puede admirar el llamado encuentro entre las tres grandes culturas. Aquí habitaron los indígenas caribes, aquí llegó la conquista española y junto con la conquista española llegó también la presencia africana que ha sido definitiva para entender lo que ha sido la historia material y la historia espiritual de una ciudad como Cartagena. La ciudad cuenta con un gran centro internacional de convenciones que reúne hasta 4.000 personas y expertos que vienen a hablar de diferentes temas de interés. El centro de convenciones de Cartagena de Indias es un ícono de la ciudad y es un ícono del país. Es un recinto donde se pueden llevar a cabo toda la cantidad de eventos que en la imaginación quepan de cualquier índole. Tenemos los espacios, tenemos 19.000 metros cuadrados aproximadamente, dentro de los cuales tenemos el gran Salón Barahona. Tenemos el Claustro de las Ánimas, que es un salón que tiene la vista a la bahía de las Ánimas y eso lo hace supremamente atractivo. Cartagena es mágica de día y de noche, usted podrá disfrutar aquí de unos deliciosos restaurantes y de las mejores rupas. Un salón baró no se puso de la bahía de las naciones, que es un salón barroquí y de las mejores rupas. Un salón barroquí y de las mujeres quiero disfrutar aquí de las misiones y de las mujeres. Un salón barroquí y de los cuales contrasezcan las misiones y de las mujeres. Un salón barroquí y de las mujeres. La televisión que queremos ver